¿Cómo se hace en el mundo? Pero vamos a averiguar cómo se hace. Vamos a averiguar cómo se hace. Vamos a arrancar con Cintia Sack en los Estados Unidos para ver cómo es el sistema universitario en los Estados Unidos. Adelante, Cintia. Gracias. Buenas tardes para toda la audiencia en Argentina. Estudiar a nivel universitario en Estados Unidos es caro, carísimo. No existe la universidad en Estados Unidos gratis, ni pública ni privada. La universidad pública, que depende muchas veces de las ciudades, de las municipalidades, los colleges, también hay que pagarlos. Las universidades privadas hay que pagarlas. Aquí no se habla de materias, sino de créditos. ¿Cuántos créditos necesitas, credits en inglés, para completar tu carrera? Cada uno de estos credits, que serían las materias, tienen un precio que hay que pagar. Una universidad como, por ejemplo, NYU, para cualquier carrera de negocios, carrera de arte, universidades intermedias. Estamos hablando de que la carrera puede costar anualmente entre 50 mil a 70 mil dólares. Sí, como lo escucharon, entre 50 mil a 70 mil dólares. Los colleges, que están en las ciudades, pueden ser más económicos, los créditos más baratos, pero aún así hay que pagarlo. ¿Cómo hacen los estudiantes? Piden préstamos estudiantiles al gobierno. Esto sucedió durante la pandemia, que el gobierno del presidente Biden canceló o congeló los pagos de los préstamos estudiantiles, que volvieron en este momento con toda la fuerza. Los estudiantes se endeudan, los padres nos endeudamos para mandar los hijos a las universidades. De esta manera, no hay estudiantes crónicos, no hay estudiantes calientabancos. Quien va a la universidad se compromete profundamente a tomar este estudio, a completar su carrera y después a pagar las deudas. Así están las cosas. Es todo por ahora desde Estados Unidos. Gracias y buenas tardes. Más claro, échele agua, ¿verdad? ¿Qué más, señora? Paula, hemos visto muchas películas, ¿no? Cuando nace un niño y los padres comienzan a hacer un pequeño pozo de ahorro para la educación. Sí, para la universidad. Cuando el niño nace, comienzan, ¿viste?, en un frasquito a poner dólar sobre dólar para cuando ese niño vaya a la universidad. Estamos hablando de 50 mil a 70 mil dólares que cuesta el año en, por ejemplo, en Guayú, una de las universidades. Y entiendo que si sos estudiante extranjero y querés ir, obviamente, podés hacerlo pagando, pero además necesitas a algún residente local que garantice ante la universidad con su cuenta bancaria. Se está en una garantía. Claro. Hay otro tema que decía Cintia, que como es pago y cuesta tanto dinero, también hay mucho compromiso. Es decir, no existen alumnos calientabancos, no existen alumnos crónicos, porque realmente cuesta mucho. Vamos a ver en otros lados, a ver en México. ¿Qué pasa en México? Adelante, Bárbara. Hola, muy buenas tardes. Y déjenme que les cuente que en México la educación universitaria superior es gratuita, pero su ingreso es bastante restrictivo. Todas las universidades públicas requieren de un examen de ingreso aquí en México, que es muy estricto y que requiere más de un 70% de aciertos, y cada vez aumenta de manera exponencial la cantidad de estudiantes que quieren entrar a la universidad pública, pero la matrícula se ha mantenido prácticamente estable en la última década. Les doy un ejemplo. El año pasado, de un millón y medio de personas que buscaba un lugar en una universidad pública, solo la mitad consiguió ingresar, porque este examen era dificilísimo. Y esta es una situación que se repite cada inicio del ciclo escolar en el mes de agosto. Como extremo, en el caso del UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante del país, en el ciclo actual solo el 10% de los aspirantes lograron ingresar. Las universidades públicas mexicanas, que son 32 en todo el país, y están lideradas justamente por el UNAM, son las que tienen mayor prestigio, son las que brindan muchas mejores oportunidades de empleo, y son las únicas que están enlistadas en rankings de prestigio internacional. Les cuento que el costo de la inscripción en la UNAM o en cualquiera de las universidades públicas mexicanas es casi simbólico, es un cuarto de dólar, una inscripción para toda la carrera. Lo único que tiene costo es este examen de ingreso que les comentaba, que son unos 20 dólares aproximadamente. Es lo único que se paga en todos los años de la carrera. Pero esta brecha que les comentaba recién, que deja al 50% de los mexicanos y las mexicanas sin acceso a la educación gratuita de calidad en la universidad, ha sido un caldo de cultivo para el crecimiento de universidades privadas. El costo de la carrera es entre los 2.500 dólares por año hasta los 10.000 dólares por año para estudiar una carrera en una universidad privada. Y en México, ante una universidad pública, como les cuento, que no ha crecido en el volumen de alumnos que acepta, y el alto costo de las universidades privadas, como recién les acabo de contar, hoy por hoy solo 4 de cada 10 mexicanos pueden efectivamente cursar la universidad. Que tengan muy buenas tardes y les mando muchos saludos desde México. Un beso muy grande, querida Bárbara, desde México. Entonces, acá hay un examen de ingreso pago, que es muy estricto, además es restrictivo, en la universidad pública. Y en la privada cuesta entre 2.500 y 10.000 dólares anuales. Esto pasa en México. Bueno, acá en la Facultad de Medicina había un examen de ingreso por el tema del cupo, que no había tanto lugar para los estudiantes, y era un examen complejo. Es más, había institutos privados que te preparaban para rendir ese examen en medicina. Es verdad, siempre desbordó la capacidad que tienen. Además, medicina requiere, es una carrera que requiere médicos que te estén enseñando en el lugar, digamos, visitas a centros médicos, estar allí en hospital de clínica, residencia, con lo cual, obviamente, no puede ser un desborde de un aula de 2.000 personas. Claro. Claro. Es que, justamente, la severidad del examen de ingreso es una buena vara para poder regular la cantidad de alumnos que vayas a aceptar. Si tenés una enorme cantidad de anotados, bueno, lo haces más severo al examen, ¿no? Vamos a Chile, con Angie Gatica, que nos va a contar aquí en la región cómo lo llevan ellos, cómo lo programan, cómo lo organizan. Angie, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En Chile, una carrera universitaria tiene un valor promedio de entre 4.000 a 5.000 dólares anuales. Esto depende de la carrera y también de la casa de estudios. En relación a los financiamientos, en Chile existe el crédito con aval del Estado, entregado por el Estado, donde el alumno postula. Y este financiamiento puede hacerse en una parte de la carrera o financiarla en su totalidad. El alumno, una vez egresado ya como profesional, hace devolución de este dinero en un plazo de 10 a 20 años, dependiendo de la deuda y también tiene solo un interés del 2% anual, muy por debajo de lo que sería pedir un crédito en un banco, por ejemplo. También está el proceso de gratuidad, que esto es más nuevo para Chile, donde el alumno debe presentar excelentes resultados en su prueba de selección universitaria para ingreso a la universidad, así como también grandes resultados y buenas notas al salir del colegio o de cuarto medio, como decimos acá en Chile. En Chile solamente 38 universidades cumplen con esta posibilidad de entregar gratuidad a ciertos alumnos. No todos tienen este beneficio, deben ser evaluados y así poder optar a esta posibilidad de estudiar de forma gratuita. Actualmente en Chile se sigue, obviamente, pagando la universidad, las familias que no tienen o no pueden cumplir con los requisitos. Para estos beneficios deben cancelarla de forma directa en cada casa de estudio. Ahí está, o sea, gratis, que es nuevo para muy pocos y casos muy destacados. Y sí, subvención del Estado que entrega préstamos muy blandos, con un costo financiero bajo, para estudiar. Pero hay que pagarlo, hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Bueno, vamos a ver qué pasa en España con Adrián Cragiolini. ¿Cómo es el sistema universitario en España? Adelante, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde Madrid. Les cuento que la Universidad Pública Española es financiada por el Estado Central y la comunidad autónoma a donde cada centro tiene su sede. Para acceder al ciclo universitario se debe pasar el llamado examen de selectividad que otorga un puntaje que permitirá acceder o no a la carrera elegida. ¿Y por qué digo acceder o no? Porque cada estudio universitario tiene una llamada nota de corte, es decir, un baremo fijado en función, entre otras causas, de la demanda de alumnos que quieren cursarla. Si el estudiante, por ejemplo, con el resultado de su examen, no llega a esa nota de corte, puede elegir otra carrera que tenga un baremo adecuado a la nota que obtuvo. La finalidad de este examen de selectividad es comprobar que un estudiante cuenta con las competencias suficientes para aprovechar los estudios de grado universitario. Las universidades públicas suelen ser más baratas que las privadas. Por ejemplo, se puede pagar en una pública, entre tasa y matrícula, el alumno tiene que hacer frente a unos 700 o a lo sumo 1.300 euros al año en un programa de licenciatura. Aclaro, por otro lado, que el gasto en educación superior en España, que es el gasto del sistema universitario, representa el 1,26% del Producto Interior Bruto Español. Algo más bajo que el de Europa, que está en el 1,40%. Otro dato, ya para finalizar, de las 53 universidades públicas que hay en España, 37 figuran en el ranking académico de las universidades del mundo y solo figura en esta lista una universidad privada. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo, Adrián. Y acá nos agrega, recordemos entonces, la universidad pública se paga entre 700 y 1.300 euros anuales. La universidad privada cuesta entre 8.000 y 20.000 euros anuales. Nos agrega Adrián Cragiolini desde España. Muchas gracias. Adrián, como verán ustedes, el sistema realmente es muy costoso en el mundo. Sé que en Estados Unidos también hay algunas empresas privadas que ofrecen becas para los estudiantes.